Te doy la bienvenida a este video en el cual tú vas a aprender 5 consejos prácticos para potenciar tu oratoria y tu dicción. Antes de revelarte estas 5 claves, déjame comentarte lo siguiente. Suscríbete al canal, dale clic a la campana para activar las notificaciones y mantente muy atento hasta el final del video donde te voy a dar dos regalos para seguir potenciando tu oratoria y tu comunicación. Dicho esto, vamos directo al grano. Y quiero empezar diferenciando de manera muy breve oratoria de dicción porque a veces las personas piensan que son lo mismo y no es así. Fíjate en lo siguiente. Oratoria, lo que literalmente significa, y esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española, oratoria es hablar con elocuencia. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Hablar de una manera en la cual tú logres convencer, realmente logres persuadir a la otra persona. Por el contrario, ¿qué es dicción? Dicción a nivel técnico se conoce como la articulación de las palabras. Es decir, cómo estás pronunciando cada palabra. Y si por ejemplo tú estás diciendo los árboles o los árboles y te comes las heces en el proceso. Entonces, oratoria, de nuevo, es cómo hablo de una forma en la que logro persuadir al otro y dicción es la articulación correcta de cada palabra. Por supuesto que las dos cosas se potencian mutuamente. Si yo articulo correctamente las palabras, si yo pronuncio correctamente cada palabra, eso me ayuda en oratoria. Eso me ayuda a persuadir al otro a comunicarme claramente. Entonces, las dos cosas se potencian mutuamente, pero entendamos que no son lo mismo. ¿Y qué quiero hacer en este video? Quiero revelarte cinco consejos para potenciar tu dicción, la pronunciación correcta de las palabras, porque al mejorar tu dicción, estás potenciando tu oratoria también. Así que veamos estas cinco claves para potenciar tu dicción. La primera clave es relajación facial. Lo que muchas veces ocurre cuando las personas no están articulando correctamente cada palabra es que están estresados facialmente. Tal vez van a dar una presentación importante, sienten miedo escénico, entonces eso los lleva a tensar el cuerpo y a tensar la cara. Y esa tensión, ese estrés en la cara impide que puedan pronunciar las palabras correctamente y con la fluidez adecuada. Entonces, la primera clave es hacer una relajación facial. Y sencillamente para hacer esto, puedes hacer muchas muecas. Haz muchas expresiones faciales sencillamente para relajar los músculos de la cara. Puedes hacer esto. Sencillamente empieza a mover todos los músculos de la cara haciendo diferentes muecas. Y sé que esto va a verse un poco ridículo, pero esa es también un poco la idea. La idea es que sencillamente pongas a trabajar los músculos y que en el proceso se relajen. Entonces, puedes hacer esto, por ejemplo. Haz la mayor cantidad de muecas, movimientos, posiciones corporales diferentes. No posiciones corporales, sino movimientos faciales distintos con el objetivo de quebrar la tensión muscular en tu cara. relajarte a nivel facial. Y eso te va a ayudar a poder fluir con la articulación correcta de las palabras. Entonces, primera clave, relajación facial. Segunda clave, leer rápido. Para esto puedes tomar un libro. Aquí voy a tomar como ejemplo mi libro. La gravedad no tiene la culpa. Y sencillamente lee, eso sí, lee en voz alta, de forma rápida. Porque eso te va a invitar a pronunciar correctamente cada palabra a fin de que se entienda qué es lo que estás diciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo cualquier texto. En la vida siempre estamos vendiendo algo a alguien. Ideas, propuestas, productos, servicios y también como personas nos vendemos frente a otros. Estás vendiendo tus ideas y propuestas cuando, por ejemplo, entonces el leer en voz alta rápido te obliga a pronunciar, por ejemplo, las S. A diferenciar cada palabra y que las palabras no se te peguen. Por ejemplo, no decir en la vida siempre estamos, ese siempre estamos. Sobre todo cuando hay dos vocales, cuando una palabra termina en una vocal y la siguiente palabra inicia con vocal, como en este caso, siempre estamos. Fíjate, si no estoy atento, esas dos E se convierten en una E. Y pudiera sonar como si fuera una sola palabra, siempre estamos. Entonces, cuando tú leas en voz alta, de forma rápida, asegúrate que estás pronunciando cada palabra correctamente y que digas siempre estamos. Fíjate cómo ahí hago la pausa y pronuncio la segunda E. No digo siempre estamos, que sonaría como si estuviera convirtiendo las dos E, siempre estamos. Pareciera que estuviera convirtiendo las dos E en una sola, sino que pronuncia cada E, pronuncia cada palabra, sobre todo el inicio de la palabra correctamente. En la vida siempre estamos vendiendo algo a alguien. Entonces, lee en voz alta, de forma rápida, asegurándote que estés pronunciando cada palabra correctamente. Y sobre todo, de nuevo, mantente atento a que no estés pegando las vocales. Lo cual ocurre mucho cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra vuelve a iniciar en vocal. Por ejemplo, aquí te doy otro ejemplo breve. Estamos vendiendo algo a alguien. Fíjate cómo hay muchas personas que podrían sentirse tentadas a pronunciar lo siguiente. Algo a alguien. Y ese a alguien se pudiera convertir en una sola A en lugar de dos A. A alguien. O sea, asegúrate de estar pronunciando cada palabra. Algo a alguien. Por muy rápido que estés leyendo, deberías asegurarte que cada palabra se pronuncia correctamente. Este ejercicio ayuda muchísimo con tu dicción. Y el otro ejercicio que también ayuda mucho es leer en voz alta, pero de forma lenta. Si no te gusta o si sientes que no te aporta tanto el hablar rápido, o mejor dicho, el leer en voz alta de forma rápida, asegúrate de leer en voz alta de manera lenta. Eso también te va a ayudar muchísimo con tu dicción. Entonces, por ejemplo, podrías decir, uno de los factores que más motiva a las personas es ayudar a otros. Entonces, el hablar lento. Y en el hablar lento, fíjate cómo ahora no busco enfatizar tanto cada palabra, sino en el hablar lento lo que busco es enfatizar más bien cada sílaba. Porque eso es lo que me permite leer en voz alta de forma lenta. No solamente pronunciar cada palabra, sino sobre todo enfatizar y decir correctamente cada sílaba. Entonces, uno de los factores que más motiva a las personas. Entonces, el leer en voz alta de forma lenta también te ayuda muchísimo con la dicción. De nuevo, resumiendo, en el leer rápido, sobre todo atento a no pegar una palabra con otra. Mantente muy atento a estar haciendo espacios, así sean mínimos. Porque estás justamente leyendo rápido. Hacer espacios mínimos entre una palabra y otra para que estés diferenciando cada palabra. Por el contrario, en el leer lento, asegúrate sobre todo de estar enfatizando correctamente cada sílaba. Y eso te ayuda mucho a mejorar tu dicción. Bueno, cuarta clave para practicar la dicción. Hablar con lápiz. Puede ser un lápiz, puede ser un bolígrafo, dependiendo del país. Le ponen nombres diferentes. Puede ser un lápiz, un bolígrafo, una pluma. El nombre que tengas. Yo aquí voy a utilizar un plumón. Esto es un poco grueso. Esto es mucho más grueso que un lápiz tradicional, digamos. La recomendación sería que utilices un lápiz, pero sencillamente coloca el lápiz y vas a hablar con el lápiz en la boca. Cuando yo hago esto, estoy forzado a pronunciar correctamente a ver si tú logras entender. Entonces, lo que permite el lápiz en la boca es obligarte a pronunciar, a articular, a modular correctamente para que ojalá el otro te siga entendiendo. Obviamente, a mayor grosor, más difícil la pronunciación. Entonces, mi recomendación es que utilice un lápiz tradicional, pone en la boca y busca hablar en voz alta. Evidentemente, busca hablar, busca proyectar correctamente las palabras a pesar de tener un lápiz en mano. Hacer un lápiz en mano, no, un lápiz en la boca, disculpa. Hacer esto durante cinco minutos es tremendo. Hacer esto durante cinco minutos es tremendo ejercicio de dicción. Así que, busca practicar mediante esta técnica, el hablar con el lápiz en la boca. Y por último, te invito a practicar con algo que a mí me encanta porque además me parece una técnica muy divertida para mejorar la dicción. Practica con trabalenguas. Practica con trabalenguas. Hay muchísimos trabalenguas. Puedes googlear, vas a encontrar mil y uno. Trabalenguas te obligan a pronunciar correctamente cada palabra para que el trabalenguas se entienda. Y no vayas confundiéndote ni tú ni a la otra persona a quien se lo estás leyendo. Entonces, debajo de este video te voy a colocar un enlace a trabalenguas según letras. Porque no solamente puedes utilizar trabalenguas genéricos, lo cual está muy bien también, pero también hay trabalenguas específicamente diseñados para practicar la pronunciación concreta de determinadas letras. Por ejemplo, hay trabalenguas que tienen muchas S, justamente para que te obligues a ti mismo a practicar y a pronunciar correctamente cada S y no te vayas a comer las S al final de las palabras. Y también hay trabalenguas específicos para practicar la N, la K, la M, la J, etc. Entonces, debajo del video te voy a colocar un enlace a varios trabalenguas dirigidos a practicar la correcta pronunciación de letras que normalmente la gente se come o sencillamente se olvida o sencillamente no las enfatiza. Entonces, te voy a colocar ese enlace a los trabalenguas que puedes utilizar tú también. Y si esas trabalenguas que vas a ver en ese enlace no te gustan, sencillamente practica con otros trabalenguas que encuentres en Google, en Internet también. Así que estas eran las cinco claves que quería compartirte para mejorar tu dicción. Y al mejorar la dicción, al practicar la correcta pronunciación de cada palabra, por supuesto que estás mejorando también tu oratoria, la capacidad de persuadir, de convencer al otro. Así que espero que estas cinco claves te hayan gustado. Por favor, déjame como comentario cuál de las cinco claves vas a poner en práctica tú. ¿Cuál de estas cinco claves, en otras palabras, fue la que más te llamó la atención a ti? Y así como lo anuncié al inicio del video, te voy a dar dos regalos para seguir mejorando tu oratoria, tu comunicación. En primer lugar, te puedes descargar de forma 100% gratuita mi libro digital titulado 21 días de oratoria, en el cual, como dice el título, durante 21 días, cada día te entrego herramientas prácticas de oratoria. Así que ese libro digital te lo puedes descargar gratis debajo del video, te dejo el enlace ahí también. Y si tú quieres ir con tu oratoria más allá, si realmente quieres formarte en tu oratoria, entonces debajo del video también vas a encontrar cómo postularte a una sesión de oratoria personalizada conmigo. ¿Qué vamos a hacer en esa sesión de oratoria personalizada? En primer lugar, nos vamos a conocer. En segundo lugar, me vas a comentar qué es específicamente lo que quieres potenciar, lo que quieres mejorar. Y con base a eso te voy a recomendar qué plan de acción tomar. Y ese plan de acción, por supuesto, que puede incluir mentoría, formaciones, cursos virtuales de oratoria que tenemos preparados especialmente para ti. Así que si te interesa ir más allá, seguirte formando de forma estratégica, de forma 100% práctica en tu oratoria, postúlate para la sesión de oratoria conmigo. Te dejo el enlace para ello también debajo de este video. Muchísimas gracias, disculpa, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!